Hola, ahora si che, hoy si vamos a darle duro al Chroma 4, vamos a acabar con este juego, y vamos a acabar con el terrible Lord Gaga. Así que bueno, vamos a arrancar. Así, simple, rápido, corre. Muy bien, la cara. Muy bien, la cara. Muy bien, así. Vamos a ir a... Vamos a ir así, bien. Bien, 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 pero creo que vamos a ir así ya, así como estamos. Vamos a grabar. Vamos a grabar. ¿Qué le has hecho a Lord Gaga? Ahora que nuestros amigos de Rainbow Richard están en la nave nodriza, tendrán que encontrar a Lord Gaga y ponerle a disposición de la justicia. Ya no hay vuelta atrás. En función de parte 1 a 4, 8 de ex en equipo, derrotar al jefe con un remate. Parte 2 en 4, derrotar 10 enemigos, ganarán al futuro. Derrotar al jefe, lo que está con un remate. Y... Derrotar al jefe, lo que está con un remate. Derrotar al jefe, lo que está con un remate final, y alcanza el combo 10. Comenzamos. ¿Qué? 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 Rainbow Rangers recorre a la nave buscando a Lord Gaga sin parar. ¿Qué? 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 Sin duda, les mantienen ocupados. Hemos venido a tener a Lord Gaga. Dejadnos pasar y os permitiremos huir. A los esbirros no lo indivista Makoto. Para nada. Y piden refuerzos. Intimida. ¿No parece que quieren colaborar, Makoto? Lord Gaga, ¿dónde te has metido? Estamos aquí. Ven, cobarde. La gigantesca bola dejó salir un crujido. Aunque nadie lo esperaba, Lord Gaga respondió a la llamada. Aquí me tenéis monstruitos. ¿Qué crees que van a hacer ahora? ¿A qué no eres capaz de estar con nosotros en lugar de hoy común mi edica? Cagón. Aguantá hasta el final. Con honor. Vale. Mi casa, mis reglas. Esbirros. Espúmense. Es hora de ponernos serios. Uy. No voy a arrepentir de tus palabras. Habéis invadido mi casa. Ustedes lo han buscado, Makoto. Voy a acabar con todos ustedes. Y flotarán por el espacio para toda la eternidad. A la tercera vida va a la vencida. Recuperamos la vida para servirte, Lord Gaga. Bueno, la vez pasada me he enfocado en básicamente hacerle daño a los chovis. Pero me parece que esta vez lo que voy a hacer es... Voy a ir de a uno a uno. Voy a enfocarme en todos los desbirros. Darles después a Gaga. Y la idea acá es priorizar la curación. Porque me parece que eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que lo probé todavía, ¿no? Un momento dos para acá. ¡Estás en Águila! Un momento dos para... Operación. Ya está en el show. Un poquito para acá. Cosa aturdidora. Golpe relámpago. Listo de operación. En Mako podría aplicar ahora. Lo que si va a hacer es Mako, va a venir para acá. Va a hacer su tropezón. Atropello, perdón. Va a hacer después la Rider Kick. Se acaba esperando acá. La Rider Verde. En cuanto a la posición que está. Vamos acá para comprar hasta acá. La Rider Azul. Y para acá. La Rider Azul se va a ir uno para atrás. Espera el rifle. Y entre los cuatro va a hacer lo de combinado. Finalmente Makoto. Vas a aplicar Superdive. Va a hacer la solta de giratoria. Y lo termina. Vamos a ver ya con esto. Acción de Gnosis. ¿Qué? Te bajó el ataque uno. Malísimo. Voy a arrancar el verde. Te vas a ir a... Te vas a ir acá. Te vas a apurar al... Amarillo. Makoto. Makoto es el que llega. A ver Ranger Roto. Ranger Roto. Y para acá. Acá. Makoto llegás. Hasta ahí. No, no llegás. Ni he pedido llegás. Entonces Makoto se movió para acá. Hace una cooperación. Ranger Rojo. Llegás. Ranger Roto. Llegás. No, no llegás. Tiene que reaccionar. Azul, luego tendría que salir para acá. Optivar su político temporal. para la fusión de la Gaga. Rechas rojas. Tenía que ver un exacto épico. Venga para acá. Y. Gaggares para los atas de arte. Buenísimo. ¿Te ha gustado? Bien. Ella se reciena a sí mismo. Buena Bueno, no hay el amarillo ¿Tenés el lazo? Sí, pero no lo has hallado ni un pedazo ahí Pero Makoto Bueno, creo que lo subió ahí también, así que no conviene que ver el juego Pero si puede hacer acá, es poner un juego de cooperación Ranger de la Rancho puede venir hasta acá 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 Así que si va el Ranger de la Rancho para acá Y activa el heal grupal Quedamos todos al 100 Y después Este 3-3 Caen los palos Manager de la Rancho puede venir hasta acá Tráete al solete La plancha está acá Por eso, cuidate para funcionar Rincha en amarillo Pinta acá Cuídate para funcionar Rincha en azul, ¿dónde estás? Acá Pinta para acá Tu arma deberías moverte Y entre los tres, dan Buenísimo El único que no puede ahí hacer nada Se llama Koto, así que venga el verde para acá No le voy para acá Gilearlo a la azul Vamos así, bien estratégico A Koto tendrá que activarse un vídeo temporal No tanto para gilearse, sino para mantener las funciones bloqueadas acá Y después de hacer tu batalla giratoria, es para cuidar de los dos Nuevamente el noyero azul, pega el rifle, viene acá y... Buenísimo No, si, no, si, no, no, Makoto Le va por el ataque Pero se activa la actividad de Makoto y reseteamos todo Lo que significa que ahora el rojo No, el amarillo acá Va a ser su radar lámpara Y quita ese Con su onda expansiva Le puede pegar al gaga O Se podría mover acá Con su onda expansiva Le pega a los dos El rojo te venís para acá El verde Te venís Para acá Le pegás La sirena Lucha azul Lucha azul Venís para acá Para acá Eh... Activa Y disparo No Dale, grito de coraje Vamos a lo ataque a todos Entonces la sirena La sirena está esperando ¿Quién puede atacar acá? No, creo que nadie puede atacar No 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 Buenísimo Uy, Dios Makoto Sí Bueno, que bala Bueno, que bala Bueno, que bala Lucha azul No tiene arma No tiene arma No tiene arma No tiene arma Lucha verde 20 para acá Bueno, que bala Por otro lado era azul Azul 20 para acá Bueno, activaste un evento Maimon Para aumentarte De defensa espiliar El amarillo es verde, tenes algo de energía, activa la configuración del grupo para guillarlos a todos. Bueno, veamos, este churro azul no tiene nada de decidir en queda. Bueno, hacemos cooperación entre amarillo. El macoto todavía puede aumentarse el daño, pero hay que esperar. Lo que si voy a hacer es... Atropezón. Atropello. Piloto patada. Cooperación. Queda entre los tres. ¡No! ¡No lo esquivo! Estrogenación. Buena, verde. Bola de baile del fuicio. ¡Uff! Buenísimo, entonces dos vueltas. Vente para acá. Lagar lámpago. Tengo que arreglar. ¡Ah! Buenísimo. El macoto es una patada giratoria. Tengo un SWAT. Tengo un SWAT. Tengo un SWAT. Tengo dos para acá. A ver, esto le disparo. A ver, ahí ya va a superar. A ver, ahí ya va a superar. Ahí ya va a superar. Ahí ya va a superar. Nos quedan nomás el azul y el verde. El verde tiene que explorar. Y esta de acá dentro del rojo, y esta de azul, buenísimo, media vida, buenísima, te esquiva, buenísima, uy counter, buena, bajar el ataque, no pasa nada. Entonces bueno, por la tordidora, que no esquiva, pasan al daga relámpago, vamos a cooperar, a foto, cooperar, vamos a moverte dos adelante, para que funcione este sitio, dos adelante, dale multidisparo, ancha el verde, podes cooperar, no, me olvidé que el rojo estaba poseído, dios que idiota, ¡Uf! ¡Puncha, madre! Azul, ¿tenes un momento todavía no? Rojo, ¿tenes tu? ¡Uf! ¡Sí! ¿Puedes ponerte para acá? Azul. Maco, si, activa tu batalla. Activa el modo piloto. Ahora, buena misión. Me diste para acá. Haz el atropello. Ranger Rojo. Ranger Rojo, ¿hacia dónde estás, Ranger Rojo? Si irás a esto, luego quedás a todos. Amarillo. Alas, amarillo, viste para acá. Excelente. Ahora, Ranger Rojo. Enfielos y curalos a todos. Ranger Verde. Ranger Verde. Recuerate vos mismo a full. Ahora sí, están... Makoto. Esperación. Amarillo. Esperación. Y azul, te podés venir para acá. Es el último que mueve. Entre los tres. Buenísima. Hijo de puta, lo que se cura. Eh, Mako, ¿qué onda? ¿Todo bien? No te había visto, boludo. Estaba muy... Estaba muy absorto en la... Muy absorto porque tengo... Es como que esta vez lo tengo que hacer... Lo tengo que sacar bien, viste. Entonces, estoy muy... Estaba muy... Estaba muy concentrado en eso. Buenísimo. Eh, veamos. Amarillo tiene arma. Makoto arma no usa. Roja tiene arma. Azul tiene arma. Verde. Bien, el verde está jodido así como está. Así que el verde tendré que ir para acá. Curación de grupo. Bien, Makoto. Makoto. Vos te pueden mover acá. Voy a hacer la piloto patada acá. ¡Ja, ja, ja! 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 Bienísimo. Eh... Ventura tenía que dar la indignación de amarillo. Veníte acá. Posa aturdidora. Da agarre el lámpago. Dice, rojo, ¿tenés arma? Sí. Rojo, coopera. Amarillo. ¿Azul, tenés arma? Sí, señor. Está a dos posiciones para acá. Puedo dispararle. Esperá. ¿Qué nos queda? Amarillo nomás. Entonces, amarillo, rojo y azul. Háganlo que haga paredes. ¡Uff! Tendría que haber activado el heal de Makoto. Para que no se... No se vayan tan a la mierda. Buenísimo. No se atriba. No se atriba el... Bueno, el rayo ya era amarillo. Ya que estás acá, activé invisibilidad. Se cura. Bien, Makoto. Eh... Pará. Azul. No. Verde. Verde, te mueves. Medite. A ver, Mako. Toma Mako. Vos vente para acá, Mako. Por acá. Vos esperá. Rombo. No estás bien así. Así que quedate tranquilo ahí. No pasa nada. Eh... Angel verde. Venite para acá. Satamako para mí. Para acá. Eh... Azul. Venite acá al lado. Y el único que tengo más prohibida es el verde nomás. Así que... Eh... Vos acá. Es el invento para... Para bucearlo en la defensa. Y... Siempre usas para bulear, man. ¿Qué decís? Y te voy a bucear a full. Porque la edad acá es estar... Full heal. Bien. Qué puto que sos, Garga. Garga. Gaga. Buenísimo. La ubicación es acá. Bien, la ubicación acá es... Bien, 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 bien. Makoto tiene la patada. Y el tropezón listos. Así que... No, esta para arma no está. Todavía no está para arma. Pero sí podré activar el modo SWAT. Activa el modo SWAT. Activa el modo SWAT. Angel azul. Tendrías que moverte unas dos veces para adelante. Y dale con tu multidisparo. Amarillo. No, rojo. Amarillo. No, rojo. Para acá. Y traértelo con tu... Látigo. Ranger verde. Estás a distancia de tiro. Buenísimo. Ranger azul. No te vas a apoyar tu turno. Tendrías a blanco hasta acá. Amarillo tienes arma. Si, rojo tienes arma. No. Pero... Te vas awor bailar dos veces. Hay ganas de ir? Y el enterro del ser humano puedezelf легle. Un mono. Deido su extremidad. Dos fueras violones... Fungis rupertas. Hagoана. Un monoес93. Debooker... Tocclar. Esto creas... Unánhalah. y entre estos tres le metes una buena ¿cómo lo esquivó? che, pero ese es tremendo bug, no se puede esquivar es el chiste de cuando están maridos que no se pueden esquivar hijos de puta bueno, azul verde o le pegás un rincozo y traigás a la persona fase no, no, viste el verde viene acá quédate al lado del azul y gílealo ahí está vuelvan a la vida y sirvanme bien bien, amarillo, salida ahí pero salida ahí bien, maco maco, como estás, deberías poder triggeriar si, diría que triggerie el efectivo temporal buenísimo y ahora que ya está ahí ahorita meter sería azul que te vengas acá viste, te muevas dos para acá azul le metas un tiro a este maco, que atacar acá verde viene para acá y hacer una pose para curar a macoto y el azul maco, por donde estás yo diría que podrías va, sí me quiero enfocar así que no tendría que estar pegándole a varios el mismo tiempo tendría que ir directo contra el señor de la va, quiero ir contra el señor de la grava porque este es el que ¿cómo se llama esto? el que invocaba está aturdido, qué chorro sí, mal la suerte no te sigue lo sé, lo sé calculo que le podría pagar al oso porque estoy en rango nomás pero no es porque quiera no es porque ¡uh! mirá ese crítico bueno, el ranger rojo ya que estás voy bien para acá y cagalo a palo bien la habilidad de maco los va a reposicionar a todos puta madre me olvidé de la danza de la muerte encima pega banda ah, concha de su madre no pasa nada bien, los va a reposicionar buenísima, buenísima, buenísima buenísima gran habilidad de maco vení acá verde veníte para acá y estás aún no de poder revivir el amarillo no pasa nada con azul veníte para acá te buffió luego al oso maco te pueden ir bien, no está maco o con una driver que llega hasta él la danza de la muerte es un ataque de mierda ¿por qué es eso? es un ataque de mierda que se la pasa remando en las pelotas el tema es que este oso es un boss de la fase de Makoto solo y contra Makoto solo no le hacía tanto daño pero ahora como son muchos el daño se multiplica por ser un ataque de área global lo que es una garcha buenísimo bueno, darle grito de coraje bien, están todos giliados con eso Makoto puedo hacer una patada giratoria y alejarlo no es importante el verde, así como está no lo puedo revivir todavía ah, pará, oí ah, mirá pensé que no llegaba bueno, amarillo poeta invisibilidad argilliar y Makoto ya que estás vos vení acá mirá bronca porque encima ese oso de mierda Makoto le ganó solo Cuiden, ahí invocó a los pirros Invoca 3 4 5 6 Acá vamos a empezar a descontrolar todo, ¿eh? Bueno, amarillo Tenés que ir para acá Haz de tu mesa aturdidora Y te olvidás de esos Ahora después voy a hacer tu gonda expansiva Y le golpeás a todos esos a la vez Bueno, Makoto, ahora que estás ahí Makoto, puedes ir para acá Estirás el driver mode Hacés tu atropello Con una patada giratoria Te encargas de este Bueno, el ranger rojo Venís para acá Hiliate con provocación Ranger azul Otro invento para hiliar al ranger rojo Están todos juntos, ¿no? Sí, están todos juntos El verde, entonces pueden ir para acá No, son dos, amarillo Y verde Lo voy con El grupal porque es lo único que me queda Buenísimo Dale Dale Buena Ah, mirá ese counter Bueno, Mako Hiliate, maquito querido Si eres de batalla Buenísimo Vamos acá azul Azul, sí Bueno, azul activa el modo SWAT Y después Ustedes pueden venir Para acá Aquí va a hacer multidisparo O sea, acá es de encima Los grupos de rango Makoto ahora que está hiliado Y está scoward Acá A vos te falta el nocturno para reír Eh, el ranger rojo Pero no pueden ir para acá Lo pueden poner a condenar Makoto puede venir para acá Cuando la puse el ranger rojo Bien, ¿y qué me queda? El verde Bueno, verde Aprovechá que pude hiliar Y hiliarlo No pará Moviste para acá Para seguir el peligro de estos dos puntos ahí Y ahora hiliarlo Al ranger rojo Y ahora sí Entre Makoto y el rojo Caenlo a palo este Buenísimo Me sacaron mucho Pero Danza de la muerte Buenísimo Buena Bueno, Makoto Di governmental Aplausos Bola ¿Lo tengo que llevar? ¿Tengo que llevar? ¿Tengo que llevar? Todavía no No va a ser el único heal ¿Qué podemos hacer? ¿Lo tengo que llevar? ¿Lo tengo que llevar? Veré 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 Si, el tema creo que es ese, no tengo todos los buffs creo Un poquito de batalla Para guiarlos a todos A ver, tengo acá un danger Verde Vale Un arcazo este Aquí me queda, Makoto nomás De Makoto De tu patada agilatoria Buenísima No, hijo de puta Bien, acá con los buffs de Makoto Para los daños de la área de Makoto venía bien Si, si, la patada agilatoria viene re bien ahí Bien, de ciclo de buff, de ciclo de buff Viene bien, viene bien, viene bien, viene bien Bueno, Makoto no tiene el drier mode, faltan dos turnos Tampoco tiene el, el coso, pero Pero lo que si puedo hacer con Makoto acá Es Me pongo para acá Pongo a mandar Pongo a mandar Pongo a mandar una tropa que está acá Y después me cargo de esas tropas que están acá Pongo al driver aquí que me vuelve para acá Buena Listo Ranger rojo Ranger verde Bueno, el ranger verde Lo tengo que mantener de alguna manera Azul, puedes jugar algo? No Azul si podes cagar a tiros a uno Estoy jodido Ranger verde, porque pasa si me matan al verde Cagué, no tengo mas revivir Ok, voy para atrás Voy a gilearlo Ahora el Ranger rojo Pega un lanzazo ese de ahí Ranger azul Pega un tiro ese de ahí Buenísimo Lo están tarjeteando a Mako Esa es buena Molición Mako, activa el ejercicio temporal Después vamos a hacer ese hitapo Y después vamos a evitar tu kill Después vení para acá Y después vení para acá Voy a pegarle una patada a este Primero el Ranger rojo Miren para acá Y pégale a este para distraerlo ¡Mira ese crit! Ranger amarillo Azul digo Ranger azul, miren todos para acá Y usa tu dispositivo para agiliar al verde Verde, ahora que estás casi full vida Te mueves para acá No lo podes girar ahí, no Pero te podes usar tu cooperación acá Y lo giras a la zona Bien Bueno, esto no pasa nada ¿Por qué? Porque Mako está bufeado de defensa Y porque como tenés el dispositivo temporal ¡No! Concha de su madre Danza de la muerte de mierda Pero A menos que ¡Bancá, bancá, bancá! Ah, ya sé que puedo hacer Vente vos para acá ¿A que me puedo revivir? Al azul Vamos a revivir al azul entonces Azul Vas a activar tu modo SWAT Ranger rojo Activar tu Punto de Coreja Para desfilearlos a todos Sí, el tema es que Si te cagas en tiro no pasa nada Porque vivías con dos puntos de vida El tema es que El conchudo sacó La danza de la muerte Entonces Vente Sur para acá Continuo disparo Buenísimo Y si de cosas Nos salgamos un poquito Los snipers Mierda Que oso de mierda Que oso de mierda Que oso de mierda Bueno, a ver Ranger rojo Vente para acá Pegalo un lanzazo a este Corpudo Con ranger verde Vente para acá No, pará Ranger verde Vente para acá Para estar en rango Y gilialo al rojo En tres turnos Pero no vamos a hacer tres turnos Que vamos a correr Básicamente Sí, me parece que voy a hacer esto Voy a correr Buena Mira ese counter raid Uff Un turno más Un turno más Y fue muy prohibido Vale Vamos a ir para acá Vamos a hacer esfuerzo Ranger rojo Vente para acá Vente para acá Ranger verde Vente para acá Te podés curar vos Y el rojo Pero no estás bajo de vida Así que vente para acá Y vamos a rajar La idea es hacer tiempo Para poder revivir a Makoto Y este conchudo encima Nos lleva con el rango Mira si se llegó Y los esquivaste Uff Bueno, el Ranger rojo Vente para acá Quédate vos Y el verde Verde Vente para acá Quédate vos Y el rojo En el próximo turno Vamos a ponernos para arriba Y tratar de llegar a Makoto No No, 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 no Buena Concha Ese no se puede esquivar Creo No Hijo de puta Más conchudo Qué oso del orto Pasa que encima Si no El tema es esto Tengo que tarjetear Si o si Al monstruo ese de grava Porque Es el que me invoca Los minions Entonces bueno Vamos de vuelta Como hicimos recién Dijimos Vamos dos para acá Traigo este conchudo Con el lazo Activo cooperación Amelio y Jovito para acá Poda aturdidora Te pegas la relámpago Y activas cooperación Makoto Vamos a hacer Un medio cabeza Pero bueno Como piloto Para meter daño Bueno Estás a venir para acá Vas a hacer atropello Estás a venir con piloto patada Hasta acá Y te vas a caer esperando Ranger verde Donde estás es perfecto Así que vas cooperando Y te vas a caer Azul Donde estás Te vas a mover Si Va a caer Vamos a ver Uno para acá Y le van a atar Todo con la Y ahora Makoto Le vas con tu patada Giratoria Ahí Bien Lo agajás ahí Yo tendría que activar El dispositivo De Makoto Ahí No Más que nada No porque es un heal No lo quiero gastar Porque es un heal Pero El tema es que si lo hago Boludo El pincho de gran Me invoca más Ese es el tema Nuestro se degrada de mierda Invoca más Lo hice Buenísimo Eh Makoto Vamos a meterse ahí Bueno hasta acá Ya que esto no te puede seguir Te puede seguir hasta acá Se pone Makoto Vas a seguir hasta acá Vas a recuperar El pincho rojo Vas a seguir hasta acá Vas a seguir pegándole este conchudo Ya que veníte para acá Estarte congelando Amarillo verde Veníte para acá Y quien está abajo de vida acá El amarillo Así que es Veníte vos verde hasta acá Me digo que a veces Mi segundo nombre Jajaja Sabela Y lealo Ups No El tema en realidad Es que el monstruo de grava Invoca No sé cada cuánto invoca El monstruo de grava Entonces tengo que estar Lo tengo que focusear Porque decían El chabón no es que llama uno Llama seis esbirros Y si bien Makoto En el modo driver Los esbirros Los caga palo El tema es que Yo no sé en qué turno De invocarlo Entonces tal vez lo usé Y justito Ya No tengo No tengo tono Dice el cooldown Buenísimo A ver Leche rojo ¿Tenés tu caso? Sí Hasta llega Hasta ahí ¿Hasta cuánto? Uno Voy a mover uno para acá Ven pará Makoto acá Podría activar Para Ayárselo Para acá Tráetelo con tu brazo De acá Bueno Makoto Activate El individuo temporal No necesitas gilearte Pero te deja activar Igual Benite Bien Amarillo ¿Hasta dónde llegás? Hasta acá Azul ¿Hasta dónde llegás? Hasta acá Amarillo ¿Hasta dónde llegás? Hasta ahí Bueno Entonces Makoto Venite para acá Así habilitas el arma Si lleguen Reyes El amarillo Venite para acá Posa aturdidora Daga relámpago Operación Azul llegás Sí Azul Venite para acá Bien Vamos a ver si el verde llega ¿El verde llegás? No Entonces es verde Te vas a poner acá Vamos a usar tu cooperación Para gilear a Makoto Y estos tres chicos A este Bien Igual les van a tracento de vida Es medio Es medio sad Ahora lo lindo de esto Es que se va a trigalear El dispositivo de Makoto Y va a revertir Va a resetear todas las posiciones Lo que significa Que el Ranger Rojo ahora Puedo hacer exactamente El mismo jugador de recién Pero con la desventaja De que ahora Todos tienen las armas Operación 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 Y que venga el azul Verde esta arma Sí Verde esta arma Y entre los tres A este le va a ganar a palo Pichilla azul Podés usar acá Tu dispositivo Para Radio Lo bueno de esto Es que Si bien me lo bajó Pero Tengo el revivir listo Ahora Venga Venga Ataca Venga Ataca Con despansiva Makoto Ahora te podés Mivir para acá Atropello Driver kick Mivir para acá Patada giratoria Ranger rojo Te podés ir para acá Ranger verde Puedes Revivir al azul No Pero te podés Cargar acá Y revivir al azul Azul Te podés Ir para acá Y meterle unas galletadas A esta sirena de mierda Bien No pasa nada Está buffeado Y me baja el daño No pasa nada Buenísimo Ahora sí Tenemos toda arma A ver Azul tenés arma Sí Azul tenés arma Y encima Está buffeado Este puede poner uno para acá Y cuatro para abajo Este uno es para acá Estás justo en la posición Cuídate para recuperar ahí Amarillo Estás por ahí Vas a recuperar Makoto Puede venir para acá Y quedate preparado Para Atacar Verde Todavía no podés atacar Así que vos tal vez Te convienes a atacar con Makoto Ranger rojo Vos todavía no tenés arma Así que viniste vos para acá Ah no La cagué 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 Porque ninguno no tenés Ninguno tenés arma Bueno Vamos a Operar Operar Que le denomo el puto Buena Buena Y ahora sí Todos tienen arma Así que bueno Arma Arma Viste para acá Cosa aturdidora Agarra el lámpago Operar O Makoto Quedate acá Listo de abrir una patada Ranger rojo Viene desde la lanza Ranger azul Operar acá Ranger azul Ranger rojo Preparar la lanza Y entre los cuatro Van a darle con la Finalmente este Gantz 400 Así que si Makoto Activa La fiebre de batalla La fiebre de batalla Y le pongo una patada Giratoria Chau Hijo de puta Por un punto Quedo Y gaga encima Lo caché Tío Tío Uff Bueno No pasa nada Rojo Acá creo Y creo que llegas a traerlo Al gaga No, no llegas a traerlo Al gaga Y encima ¿Cuánto rango tiene esto? Ah, tiene cuatro nomás Así que en realidad Me conviene Lo vemos acá Ah, no, no, no puedo Poder darle con Atropello Operase acá A ver Ajo Te pones acá A cooperar Listo Listo Buenísimo 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 O Aturdiora Ataquí Relámpago Sériありがとうございます Makoto Activa el dispositivo temporal Ahora Ya El Dos Locales de esta posición Activa Le Cuentos Patada Exacto 400. Buenísimo. Y quedate acá para comprar. A ver, ¿Amenillo tenés arma? Sí. Ojo tenés arma, no. Verde tenés arma, no. Entonces a Menillo, pues, van a hacer un ataque físico. Vamos a moverte para acá. Azul, ¿qué tenés? ¿Tenés un objetivo? No. Y tampoco tienes esto muy lento. Así que este tendrías que, el verde va a tener que venir y girarlo. A ver, no queda otra. Buenísimo. Ahora sí, el rojo. Voy a recuperar acá. Azul, vení acá y recuperá. Y Makoto, vení acá y te van a darle entre 4. Buenísimo. Y acá vamos a 2 tercios de vida. Lo doyó. Lo conterió. Buenísimo. Ahí, si. No estoy disparo, porque en realidad no creo que se me vea nada. Ya no va a hacer nada. Pero, bueno, es un buen apuntamiento para que nos expliquemos acá. Vamos a un heal de grupo. ¿Pueden fugir? No. Ven acá, no lo van a hacer nada, segurísimo. No, está bien, no lo hace nada porque está bufido el construyente. Toma tu contraataque. ¿Por qué no sumonió? Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Ven acá, Makoto, libre de batalla. El rojo, viste para acá. Uneta gaga. Tenemos armas, sí, a ver, tenemos armas, sí. Por acá. Conturidora. Agarra el lámpago. Cooperación. Rojo, tenés armas, coopera. Azul, tenés armas, sí. Azul, activo el modo SWAT. Bien, entonces, te puedes ir tres para allá. Promete el daño. Perde tenés armas, sí. Verde, en este caso tendría que cooperar. Y azul, ven acá. Y en la distancia. Bien, bien, bien. Lo dejamos un tercio de vida. Qué onda, no estás muriendo los bichos. Uy, 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 vengan, chicos, acá. Cooperación. Makoto, activa tu driver mode. Atropello. Coopera. Me quedan Jackie y Ron. Bueno, Jackie podría... Bueno, a ver. Sí, dale. Jackie, hacete este grito de coraje. Producirlos a todos. Mirá que antibusque tiene Makoto. Tiene más 60 de ataque. Y ahora, chicos, cooperen. Y entre todos, caen los zapalos. Vuelvan a venir, sirvante. Monstruo de basura. La tele. Y Saban. Buenísimo. Esto de acá, no me acuerdo cuál es el más podido acá. Pero por las dudas, vamos a hacer esto. A ver, Makoto. Cien. No. No. Ciencias vos mismo, acá. y el amarillo 20 para acá y gilete con invisibilidad a coto y tengo una driver que acá y tengo una patada filatoria para acceder de encima al chobi ese ranger rojo, vos venís, podés venir acá y pegar un buen golpe a este mirad a ese lindo que venís acá, ranger verde y con gil de grupo los curás se curan estos tres que se nos quitan más más bajos débil, buenísimo yo aplasto uff no qué onda bueno igual, gaga está bajo de vida, poder tratar de finiquitar a gaga ya una expansiva macoto, vente para acá por favor está de combinado niger rojo, vente para acá niger azul, vente para acá bien, entre macoto, entre macoto y coso venganle ahí che 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 che, creo que llego, creo que llego, creo que llego, creo que llego tunead, voy a aplastar no, macho macoto hong muerto podemos defensar el conchudo sabe que lo vestigueres que el guaymont lo remato, así que bueno, ranger amarillo, te podés mover? si venite para acá Hacele una puesta turbidora, agarra el lámpago, espera, espalda el rojo, venita para acá y activa tu grito de coraje para darte daño a vos y la oreja de amarillo. Otras cosas. Otras cosas. No. Gileate en una de esas, no creo que llegue, no va a llegar. Es un afano lo que cura este hijo de puta, no sabía que te curaba. Es un afano, no? Que hijo de puta. Voy bien para acá. No, nunca voy a poder ser el doño que hiciste esto. ¿Sabes que da bronca boludo? Que encima, como lo cagamos tanto a Pablo en el anterior, rompimos la secuencia y el chavo nunca... Nunca había llegado a... ¿Cómo se llama esto? Hacer la segunda ola que es la rompa de las pelotas. Pero vamos a intentar de vuelta. Venite. Bueno, venite acá, Mako. No, ardilla rojo, perdón. Estos dos para acá. Vamos a hacer tulazo de águila acá. Esperá. Lillera amarillo, venite para acá. Dos aturdidora. Va a hacer una... ...la agarre lámpago. Esperá. Mako. Elegimos... ...Driver Mode. Te vas a salir para acá, vas a hacerle atropello y le pegás a los dos, vas a hacer filetopatá y le pegás a los dos, no, que bronca boluga, 30 segundos, mierda, vas a hacer el individuo temporal para guardar la ubicación y vas a acarte a esperar para finigrar, vamos a ranger verde te vas a quedar acá operando, ranger azul te vas a quedar acá, te vas a ir dos acá te vas a ir dos para acá y con esto lo vas a pegar, con máxima distancia finalmente Makoto, vas a hacer tu patada giratoria buenísimo, ya lo dejás ahí a media vida buenísima hace conterrón, linda conterrón, la actividad de Makoto, así que están todos de vuelta bloqueados de vuelta como tiene que ser, vamos a hacer esta ahora, Makoto este es un buen bife, si, cuidado que es hijo de puta concha lo hizo buenísimo, verde venite acá verde venite acá y gilialo en amarillo rojo venite acá cooperá amarillo venite acá vamos a ver si el azul llega, azul llegás si el azul llega acá cooperá amarillo venite acá, mientras tres no no le hicieron tanto daño pero está regalado lo dejamos con poca vida y está como para que venga Makoto y lo finiquite con sus habilidades de poronga arenosa bueno, no pasa nada amarillo venite para acá ya tiene invisibilidad vamos a ver si el azul puede venir para acá dale con tu lazo de águila que rico grande Makoto llegás no llegás pero el azul puede venir para acá voy a dar una mano para llegar Makoto llegás si llegás viste para acá entre vos y el rojo bien finalmente viste acá el verde acá ¿podrías girar a todos ahí? ¿podrías girar a todos ahí? ¿me adictan heal? no así que en realidad estás a sacar acá estás a sacar acá y hasta cooperamos para girar el azul el grito de batalla si es épico hipnosis hipnosis de la azul bueno, ahora sí viste que la tenía pensada viste la tenía pensada ven acá así de minuto vente para acá ataque relámpago y dale con tu ¿sabes qué? dale un ataque común un ataque común los finitas ¿cómo que no? Makoto querido vení para acá la vez pasada ¿te acordás que el anterior le había esquipeado la fase porque lo cagaba a palo? estaba tan cagado a palo que habíamos esquipeado que se había esquipeado la fase bueno, rojo veníte para acá dale el truco de coraje para gilear al verde y al azul verde gileando al azul y estamos a full como tenemos que estar me encanta con hijo de... que groso la verde bueno, mirá al lado Makoto veníte acá guileate con tu fiebre de batalla después vente con tu piloto patada guichigate si le podés pegar al al pez creo que no y ahora si le pegó y con una patada giratoria pegará el pez de mierda bueno azul azul no puede gilear todavía así que el gil le va a tener que ir si o si en parte del verde así que gil verde gileá veníte acá amarillo de tu ropa aturdidora ¿quién me golpean? azul ven azul azul puedes cooperar amarillo puedes cooperar ya que vení acá y denle entre tres buena F a todo jajajaja bien 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 bueno verdes gileates la verdad que necesitamos todavía no es no no bien vente para acá aceite agarra lámpago Y como tenés arma, recuperá A poco, espera Paso Tenés Cuatro, así te das cuatro para abajo Activas el modo SWAT Y tres de arma, buenísimo Ya que viniste para acá Esperá para llegar con tu arma Makoto, espera Azul, ven para acá y dale con el arma Así es, ahora Makoto Vení acá y re cagado la palo ¿Sabés qué? Es lo que intenté, boludo Había intentado y me lo bajaron Acá la sigue teniendo contra el verde No sé por qué A ver, tené cuidado con eso Uff Bueno, Makoto Como piloto Atropello Y patada giratoria Ranger verde Y te para acá Y te para acá para estar en el rango del guarda Ranger rojo Ranger rojo, dale buff de ataque a todos Ranger azul Dale buff de defensa al verde Buenísimo, ya con eso no tenemos que tarjetar el verde Pero esta conchuda se regeneró Y ahora me voy a tarjetar el azul Bueno, amarillo vení acá Hacete jugada de turdiora Dale jugada de relámpagos Y ahora te muestras Llegando a la equipe Vamos a temuncia Vamos a temuncia Esa arena nos aseguramos que puede venir a caer a la pala oeste total. ¡Uh! ¡Mira ese! ¡Qué lindo, eh! ¡Qué lindo crítico, papi! Bueno, venimos acá y healalo al azul. El turno que viene... El turno que viene vamos a hacer un saltado combinado. Y en el otro... Y en el otro vamos a hacer el heal normal. Buenísimo. Vete para acá. Regener esta conchuga. Calga de su lluea. Camita acá, amarillo. ¿Tenés arma? ¿Tenés arma? Sí. ¿Tenés arma? No, pero sí tenés... Sí tenés la fiebre de batalla. La pilota patada. La pilota patada. Y la pilota ahí para meter la patada a todos. Bien, te pones acá. Con el azul te faltan... Eh... 1, 2, 3, 4. Si te mueves, entonces te mueves hasta acá. No, hasta acá. Le metes un tiro, llegás. Pero bueno, acá cooperás. Acá, cooperá. 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 Quiere cero de lacho. Y entre 4 le dan... 800. Finalmente Makoto. Le dan una patada giratoria. Y... Ah, casi. Vamos a regenerar. Y voy a empezar a alien. Al danillo. Al azul. No. Si le va a pegar el azul. No. Si le va a pegar el azul. Bueno, no pasa nada porque... Vamos a aturdirla de vuelta. Le agarra el lámpago. Rojo, pues... Dar esto y buffarlos a todos. Bueno. Makoto, vente acá. Makoto encima tiene el tropezón. El atropello, digo. ¡No! ¿Cómo que durcheó? ¡Ay! ¡Qué puto! ¡Ah! Se regeneró de vuelta. ¡Qué puto! Me agarra el acogonón defensiva. Me agarra gaatale, con una patada giratoria. Se regeneró. Luego me agarra. ' 이거Termino, suhac. Es que ponés 2 Swat, no que coopere ese Verde es para mí, para acá Tienen cooperación entre 3 Ay Ah Lo genera Le queda mucho igual Y debufea Me dice que estaba muy jugado este Wall Verde, dejate de joder, gilé a todos Amarillo, ropa aturdidora Agar lámpago Rojo tenés arma, sí, me viste para acá Esperá ¿Tenés arma? Sí Azul, tenés arma? Sí Me puse dos para atrás para no que saltas mi buenizo Esperá Amarillo Agarra, 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 3, 2, 3 Ok, Makoto acá Creo que Makoto puede finiquitar el asunto este Y No No Yo de puta Ya me cago Me cago, me cago, me cago Dios Puta Mata el Fieber Fiebre de batalla Tropezón Atropello, digo Driver Kick ¿Cuánto le queda? 590 Batalla giratoria Ahí está De hecho el rojo, viste para acá Operá De hecho el rojo, viste para acá Operá Visibilidad Espera 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 Hola Espera 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 Aca, espera, vamos a meter aca y vamos a darle de vuelta, entre 4, buenisima Tocheo, buenisima Amarillo, dale con tu jugada aturdidora Le agarro lampago Espera, Makoto, dale con tu modo piloto Atropello Espera, ya rojo, viste para aca, espera, azul, viste para aca Vamos a copiar entre todos No como, guido chido Ah, voy a matar al azul El amejo tambien? Bueno, mato, mató también para aca Fierre la batalla Patada de otra patada Patada agilatoria Patada agilatoria Estrella rojo viste para aca Dale con tu arma Vamos a tomar Atropello, amigo Mateo Encero ¿Se fue? Vamos a defensar Decido Makoto Viste para aca Hora Rojo viste para aca Y... un fiel o dos bolsillos. Estoy en un chiqueo. Si le bajas el ataque, vas a ser un troll. Lo voy a venir para acá. Veniste para acá. Con Mako. Lo voy a venir para acá. Me entró una buena patada. Incluso el modo de defensa le causa daño. Acá viene el Mako para acá. Voy a tener tu tropello. Operación. Llegamos con los dos. Buenísimo. Voy a tener tu tropello. Voy a tener tu tropello. Me da un trono de heal. Mako. Un chique rojo. Vamos a ver. Un chique rojo. Vamos a ver acá. Atravéselo. 5 Beijing. Si... Otro pedido. Que esté para acá. Mako. Activá tu... PruMAN temporal para higird. Un chique rojo. Activá tu distúido de coraje. Para higird. Piranda todo. . Ahora Mako te puede activar Mako te puede activar Driver Mode Si, vásalo Driver Mode Driver Kick seguramente creo que no le va a pegar Espero que si, pero no si Pegó Uh, tenía el Fiebre de Batalla Y el de la giratoria Waaah Creo que los va a revivir ahora Modo defensa Se cago, se cago, se cago El Makoto esta re duro, viste para acá Y sigue cagando la piña Bien Ya hay que usar provocación para gilearte Le bajó el ataque Creo que la ganan, creo que la pueden llegar a ganar Esperemos que si Esperemos que si Que vayas, ya que No, ya que, movete para acá No, ya que, movete para acá El otro del conchudo Va a pensar que no transition Es tal de no No, que va a intentar Re- Bienvemos, que viste para acá Ojo Lo menos, en la distancia Para registrar Dios, te está sacando de a 500 Y encima parece que se movió y nos está llamando a los esbirros Un grito de guerra Hey, Mako Bola de baile del juicio Ay, le van a ganar, boludo No comiste para acá Que venga, que venga, que venga, que venga Ponerías, dale El fenique Y le baja el daño Por favor Uh, listo Mako, modo piloto Fiebre de batalla Unilla rojo Medita para acá, por favor Tráemelo Brazo de águila Estete Bueno, ahora Mako Mako, vente para acá Hacer el terrible combo de Atropello Rider Kick Jodeme Jodeme, jodeme Jodeme A ver si lo adivino A ver si lo adivino ¿Vas a subir como gallina? No hubiera No hubiera No hubiera nada, Makoto Es que me tengo que cambiar de ropa Para darse un poco de entretenimiento del bueno Uy, se cerrará la puerta Me temo que no podrán pasar Ah, por siento Esto es una cámara de gas Es que no quiero miraditas mientras me cambio de ropa Lo siento, Rainbow Rangers Diviértanse Besitos En la cola Una cámara de gas Y abajo has caído, Lord Gaga Un momento ¿Huelen eso? Ya estás teniendo gas de los conductos Lo está esparciendo ¿Qué hacemos? Oh no Por eso no tenemos difícil ¡Más monstruos! Vale, hay que hacer algo rápido Tenemos problemas de verdad Hay que derribarla Entendido, paleta Reventar la puerta ¿Vale? Limpiar más portales No dejaremos que rompa la puerta tan fácilmente Ah, apasioname que rompan la puerta de los refuerzos antes de la de nuestra visita Adiós chicos ¿Qué testigo de este facaso? ¿Qué hartas feliz? ¿A dónde estás en el objetivo Rainbow Rangers? Deberta 10 enemigos Ganar en 8 turnos Bueno, esto es fácil Ah, no. Ah, Makoto. Vamos al piloto. Dale con un tropecho y vente para acá. Una driver kick, vente para acá. Bueno, fíjate acá. Ranger amarillo, vente para acá. Agarra. Ranger rojo, traete este conchudo. Cooperá. Ranger azul. De este país de atrás, de este país de atrás. Dejate acá, buenísimo. Cooperá. Ranger amarillo, verde. Ahí, de los tres. Tres. Casi lo bajo. Traen healers. Duệ. No, no y no la hacen. No y no la hacen. Es que ya no la hacen. Esa es la venganza. Te poneение abierto. Esa es esta. Se lo que viene. Acá cuando Makoto tienen que hacerse el porón Garenosa, ven y este para acá, ¿sabes qué? No, a ver. Azul, ven y este para acá, lo ponen acá, haces el multidisparo, Makoto, acepte la falta expiratoria. ¡Makoto tiene que romper esto, Makoto va a romper esto ya! Desafíame. Docheado. ¡Desafíame! Bueno ¡Argoso! Voy a llevar aca Ahí tenéis podido no parar por las dudas, para evitar que se mueva alguien Pero es medio feo Y después, dale aca Me llena amarillo La venita aca Y dale Una garrafa apago a este Espera Rojo Azul tenes algo? Bueno, azul es el dispositivo para desbufilar los atos Verde, venita aca No, rojo Llegamos rojo Ah, rojo Espera Verde, evita aca Y ahora entre 3 ¡Chupate esa! ¡Chupate! 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 Bien, 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 están queriendo los bichos no están... no van a atacar a la macota Uff, ahora sí Ahora sí Eres de primer lugar En realidad este terminó escipeando Fase 2 y Fase 3 boludo No puedo creer que se haya escipeado las dos fases Bueno, volvió para atrás, dice, vamos a seguir con Makoto, bueno, Makoto va a seguir, bueno, vas a mover para acá Cuando te atropellas vas a ir para acá y vas a romper, bueno, vas a dar la atractoria Bueno, Makoto hoy está regalado Una expansiva, pegaste tus dos, Rilla Rojo, humilde para acá, corte el pulguito de coraje y gilias Creo que estás atrás, creo que estás muy atrás A ver, Rilla Azul Voy a hacer el pulguito, voy a ir bien para atrás Yo voy a hacer el pulguito de coraje y le metes un tiro acá y lo bajás bien Verde ¿Qué debería mover? El verde nomás Bueno, el verde meterme un flechazo acá en el orzo y a ver si lo bajás Yo he hecho una moneda, yo he hecho un pedazo acá y el colador seемонizador No, aquí en el barato de arrastre No, aquí en el barato de que el rojo decida No, aquí en el barato de cómo se supone que en la zona No, en el barato de ahí se va a romper No, aquí en el barato de acento No, aquí en el barato de acento ¡Tienes que obviamente no se han distinto! ¡Suscríbete al canal! Hipện tuttworker Medicitt 4 Espíritol Espejan posteresores conflictrole Subtitulado Legislate Fueron totthatK Y te ama Un espacio de energete Un Jack Llegando a Amarillo La sete invisibleproduct puede girar Entonces, Makoto. Piedra de batalla. Raja. Raja. Perdón, viste para acá. Viste para acá. No creo que llegan. Están demasiados bichos, pero creo que Mako. Tal vez. Raja. Quédeme. Verde, necesito tu poder de revividor ya mismo. Viste para acá. Ahora sí. Revivirme algo a Makoto. Revivimelo con todas las prongares, nunca detendés. Makoto. ¿Qué skill tenes? ¿Tenés todas? buenisimo driver mode le van a driver kick batalla giratoria el amarillo a 20 para acá un golpe de rojo se lo comienza ese el rojo a 20 para acá creo que te van demasiado snipers ese es el tema te van demasiados snipers siguen apareciendo más se puede atacar la puerta no sabía que se puede atacar la puerta el día de tanta vida bueno vamos a hacer esto a ver después revivir a macoto todavía no pero si puede gilarlo al rojo rojo amarillo para acá el camarillo todavía está vivo venite para acá venite para acá rojo pegate toda la vuelta hasta acá no sabía no sabía no sabía no sabía no me di cuenta que manera que manera de perder perder tipo el pedo no? porque buenisima verde creo que al verde me lo van a matar no pasa nada no pasa nada porque creo que el rojo y el amarillo y el amarillo tienen buen daño en la bombara chau verde chau verde que la fuerza te acompañe verde querido aaa... chau 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 ¡Gracias por ver! 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 El verde, pero voy a ponerlo para acá, y pegarle la puerta, no, no, no puede ser, entonces voy a ponerlo para acá. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Uf, maco. Entonces vamos a hacer así. Entra para acá atrás. ¿No tiene puerta? Uy, espera. Espera Dale, un dragazo a la puerta Espera Espera Verde Un dragazo a la puerta y entre todos chicos Buenísimo, ganamos en 8 turnos Lo hemos conseguido El gas comenzó a dispersarse por toda la nave Larguémonos de aquí cuanto antes Rápido Ron, esta sal es peligrosa Oh No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. A ver como los carrea Makoto. Es el ranger verde. Cooperación. Ranger azul. Cooperación. Del grupo de arma. No puede subir Kanji hasta acá. Gracias Kanji. Gracias Mako. ¿Qué? 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 El ranger azul? ¿Qué? ¿Qué? El ranger verde. ¿Qué? ¿Qué? No podría haber bajado por ahí. ¿Quiere bajar por ahí? Atalló en la macota Oh, lo que sonaba es disolete Necesito que yo conmigo ahí Trate hasta con Chudo acá No, kanji, por mi Kanji puede venir de... No, que vengan por acá Ah mirá, solo, el solo bajó un Chobi El Minishun miente para acá Makoto Batada agilatoria cuadrada Punta para acá Meche de verde aprovechó para saltar Y dan flechazo en el loquete a este Uy, le lloré a acá Dame eso Dame eso Llega a hacer Sí ¡Piloto que está acá! ¡Cormilado! ¡Oh, dejanse y va! Esperación ¡Piloto que está aquí! Y el único que está más jodida que es Makoto, así que en realidad podrías rechar y llegar más lejos ¡Traen un arma! ¡Piloto que está aquí! ¡Piloto que está aquí! ¡Suscríbete! ¡Piloto que me da un aplauso de gel�иться! ¡Grr! ¡Piloto que está ahí perdido! ¡Epitelme, espacios! ¡Suscríbete! Ya lo he! ¡Seれた a mi clase de Highsmith Ver voices! Y el de acá amarillo, toñalos. Un ataque rápido, a ver si lo bajás. Quiero meterle con tu arma a este idiota, a este otro, a ver si, no, casi. Pero el Makoto está listo, el Makoto está listo y está potente. Fiebre de batalla. Atropelló. Otra patada. Ya que viste para atrás, traételo. Atropelló. 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 ¡Operá! Makoto acá. ¡Operá! Me viste para acá. No, ya está metiendo un tiro, ¿no? Pero este ya va a acercar más. Ranger Verde. Kanji, me invita para acá. Espera. Ranger Verde, me invita acá. Y denle entre cuatro de vuelta. ¡Maldaste copas, Druple! No hay más esperanza. Un poco más de cierro. Tráeme un arma. Ya no podía empezar y aprende a leer. Bueno, pero no sabía. Yo pensé que tenía que matar todos los bichos y que la puerta después la rompía en una cuxil. No me acordaba que tenía que romper la... Ahí, físico. Bueno, a ver. Dale modo SWAT. Y dale ahora a invento melón. No, no, perdón. Un disparo. Buenísimo. Ahora tiene que subir la puerta, así que no hay problema. Ranger Verde para acá. Buenísimo. Bájale un drift. Akoto. Vente para acá. Tiene una patada giratoria. Ranger Verde. Vente para acá. Estaba de algún perián. Me nota que ya otra. Ranger Verde. Vente para acá. No me quitan hacer una patada. Este... KANJI, querido. Uff, mirá, está juntito. Me diste para acá. Sete la pilota patada. Bien, quitalo, buena Bien, quitalo, buena Dios, está jodida, eh Bueno, Makoto tiene el trigger mode